Con el objeto de fomentar el desarrollo de un sector agrícola fortalecido, inician construcción de bases agrosocialistas en la parroquia José Antonio Páez del municipio Eres, gracias al financiamiento del Ministerio de Agricultura y Tierras. Viene a favorecer a toda la comuna de José Antonio Páez. ¿Por qué? Porque en ese centro de acopio se van a guardar todos los productos que cosechen los productores, llámese ganado, cochino, hortaliza, todo lo que se necesite para refrigerar. Vamos a tener el espacio para refrigerar y guardar nuestros alimentos para venderles a la comunidad a un precio socialista, que es lo que queremos, abaratar el alto costo de la vida. Esto va a favorecer a todo el municipio Eres, toda nuestra comuna y toda nuestra parroquia. Al respecto, Alberto Gris, habitante del sector, destaca este logro gracias a la revolución bolivariana. Este es un logro para los habitantes que estamos aquí viviendo en Cardoso, porque ellos estaban esperando las casas de cultivo y ya se hace de realidad el planteamiento del trabajo en comunidad, con el Consejo Comunal, los vecinos. No, es un esfuerzo en todo, es un esfuerzo, pues y así contribuye y así va la revolución avanzando en todos los programas que se vienen haciendo con la revolución y con el comandante Chávez. Este proyecto incluirá tres casas de cultivo, un centro de acopio para la venta de la producción y un salón de usos múltiples para el disfrute de toda la comunidad. Asimismo, se estima que dentro de los próximos seis meses esta obra esté culminada. Gracias por ver el video.